Música 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 A este maldito carro ya se me volvió a quedar Y tengo una tocado ahorita te posplano No comprendo No entender, necesito teléfono Por favor, es un mecánico ¿Me apresas tu teléfono? Tener una tocada Ahí en el sol Música 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 Todos los domingos yo me voy y de plaza te posclamón y todo se pone Traigo de los ojos a una linda güera que me mira y me descompone Me pone nervioso esa linda güera y no me importa que sea extranjera Cuando veo que pasa a mi lado y se detiene todito me desespera Música 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 Piloteo yo mi nave, todos los domingos que te atrasan en mi auto viejo Sabes soy sincero, yo nunca he tenido miedo, pero ahora es lo que tengo Moviendo lo que tiene, ella me vuelve loco Ella me vuelve loco, moviendo lo que tiene Ella solo quiere ponerme nervioso, ponerme nervioso Ella se lo propone, comiendo lo que tiene Ella me vuelve loco, ella me vuelve loco Comiendo lo que tiene, ella solo quiere ponerme nervioso Ponerme nervioso, ella se lo propone Música 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 Música